Hola, bienvenidos de nuevo, soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El día de hoy toca subir un video que está más que nada dirigido a aquellas personas que no son del ámbito de la salud, es decir, que no son médicos, que no son enfermeras o de este ambiente, sino que son personas o pacientes que están preocupados por su salud. Algunos de estos videos están dirigidos sobre todo para mis pacientes para tratar de complementar lo que les expliqué en la consulta o si es que llegó a quedar algún tipo de duda para tratar de que entiendan la enfermedad con la que están padeciendo o que están cursando. Este tipo de videos que están dirigidos para el personal que no es de la salud, si ustedes ya conocen mi canal, ya más o menos saben qué tipo de videos son. Si no conocen mi canal, este tipo de videos van a estar señalados por estas palabras que dice InfoSalud. Los videos que tengan esta palabra de InfoSalud son específicamente para los pacientes o para las personas que no son del ámbito de la salud. Y el día de hoy quisiera hablar sobre un problema que es bastante importante y que es un problema que veo constantemente en la consulta, que es la gota. Es un dolor articular muy importante, es más que un simple dolor porque puede llegar a incapacitar a la persona, puede llegar a postrarlo en cama, que no pueda realizar sus actividades cotidianas y demeritar mucho su estilo de vida. Entonces, para mí es muy importante hablar sobre este tipo de problema. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad común, compleja, es una artritis que se desarrolla en las articulaciones. La artritis, ya tengo un video acerca de esto, que es la artritis y que son las artralgias. Ya hago una distinción muy específica en el video. Si no lo han visto, los invito a verlo, está dentro de mi canal. Pero la artritis es eso, la artritis es inflamación, enrojecimiento y dolor de alguna articulación. A eso nosotros llamamos una artritis. Puede haber diferentes tipos de artritis. Artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis por gota, en fin, puede haber diferentes tipos de artritis, pero todas ellas se caracterizan por inflamación, dolor y enrojecimiento de la articulación. En este caso en particular, en la gota, que es causada por la acumulación de cristales de urato, es decir, es una sal que se deriva de la elevación del ácido úrico en nuestro cuerpo, que se va a ir a depositar en las articulaciones. Ahorita va más adelante, vamos a ver y les voy a tratar de explicar qué es lo que sucede en este tipo de pacientes. Pero es eso, se caracteriza por ataques muy repentinos de un momento a otro. El paciente generalmente refiere que estaba muy bien y de pronto empezó el dolor muy intenso. Dolor, enrojecimiento, hinchazón, aumento de la sensibilidad en una o más articulaciones. Lo más común, generalmente los pacientes con esta enfermedad empiecen con dolor en el dedo gordo del pie, en la articulación, en la base del dedo gordo, ahí es cuando va a empezar el dolor intenso, enrojecimiento, hinchazón. Este es un problema que no es nuevo, es un problema que tiene muchísimos años, se conoce desde hace muchos años. Tan solo la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva es una imagen que viene de 1799. Este artista en específico trata de ilustrar el enorme dolor y la inflamación que el paciente puede llegar a experimentar. Por eso lo dibuja de esta manera. Y a manera de un poquito de contexto de lo que sucede en este tipo de pacientes, pues por ejemplo, se conoce desde hace muchos años, desde el Egipto antiguo, se han encontrado que desde el 2640 a.C. ya en Egipto se hablaba sobre este tipo de enfermedad. No sabían a ciencia cierta qué es lo que causaba. Obviamente no sabían la fisiopatología, el acidúrico y demás, pero sí lo relacionaban, sobre todo esta enfermedad, con una ingesta excesiva de alimentos o de vino. Hipócrates, incluso el famoso médico griego, ya hablaban sobre la enfermedad y también nos hablaba sobre algunos conceptos de esta enfermedad. Y diferentes personajes históricos han padecido esta enfermedad. ¿Cuáles son los más comunes o los que más se han escuchado? Carlos V, Fernando VII, incluso Benjamín Franklin también llegó a tener esta enfermedad y se describen en varias, en varias lecturas. Esta imagen que les estoy poniendo en la diapositiva también es una imagen bastante, bastante vieja, ya de 1799, en donde se está haciendo, se está vendiendo un tipo de pócima que se llama ponche para este tipo de enfermedades. Que rezaba de la siguiente manera. Ven, patrón, llena un cuenco que fluye hasta que rebose. Esta noche todos estaremos felices, mañana estaremos sobrios. El que bebe cerveza fuerte y se acuesta tranquilo, vive como debe vivir y muere con buena salud. El ponche cura la gota, los cólicos y las tísicas, y es para todos los hombres lo mejor de la física. Entonces, desde hace, desde ese entonces, 1799, se vendía ponche que tenía alcohol. Obviamente no había una mejoría de la enfermedad, pero ya se conoce desde hace mucho tiempo. Es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y en resumen, se conoce como el mal de los reyes, porque se relaciona el mal de los reyes, sobre todo con la aristocracia, porque la aristocracia era la principal estado social, estatus social que nos que permitía una gran ingesta de alimentos, una gran ingesta de bebidas alcohólicas. Y entonces eran más propensos a desarrollar esta enfermedad. A diferencia de algunos estratos no tan favorecidos como la aristocracia, por lo que se le conocía como el mal de los reyes. Afectaba mucho más a esta población. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el principal problema, lo principal que va a suceder en estos pacientes es la elevación del acidúrico. ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Por qué hay una elevación del acidúrico? Para empezar, la ingesta de las purinas. Ahorita vamos a ver qué son las purinas, para qué sirven y qué tiene que ver con la elevación del acidúrico y finalmente con la bota. Ok. La ingestión de las purinas. Las purinas van a tener, muchos alimentos van a tener esta cantidad de purinas. Carnes rojas, incluyendo carne de res, carne de cordero, cerdo, las vísceras de los animales, cuando comemos vísceras como hígado, riñones y corazón, tienen una gran cantidad de purinas. Mariscos, especialmente anchoas, sardinas, mejillones, almejas, langostinos. Mariscos, pescados de agua salada como el arenque, el atún, bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y las bebidas destiladas, bebidas azucaradas como los refrescos y jugos de fruto con alto contenido de azúcar añadido, alimentos ricos en fructosa como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y ciertos alimentos procesados, alimentos grasos, alimentos ricos en grasas saturadas, vegetales ricos en purinas, algunas verduras contienen purinas en cantidades moderadas como la espinaca, los espárragos, la coliflor, los champiñones. Legumbres, aunque son una fuente de proteína bastante, bastante saludable, también hay algunas cuestiones, algunos de ellos que pueden llegar a tener purinas en niveles elevados como guisantes secos y los frijoles. Entonces, este tipo de sustancias son las que se van a pasar a nuestro cuerpo. Ahorita van a, porque soy tan incisivo en cuanto a lo de la dieta, porque más adelante parte del tratamiento en este tipo de pacientes para que no desarrollen la enfermedad o que no vuelvan a tener un ataque agudo de gota es limitar la cantidad de los alimentos que tienen purinas o en la medida de lo posible evitarlos para que no se vuelva a presentar un ataque agudo de gota y por eso es importante saber qué tipo de alimentos tienen las purinas. Obviamente, no solamente lo obtenemos de la comida, sino que también tenemos una producción interna. Las purinas también se producen internamente en el cuerpo y esto es parte del metabolismo normal en nuestro cuerpo. Cuando las células se mueren o se descomponen, pueden llegar a liberar purinas y también pueden ayudar o contribuir a la elevación del ácido úrico, pero lo más importante es la ingesta que nosotros tenemos de los alimentos que tienen purinas. Pero, bueno, así que ¿qué pitos pinta las purinas? Las purinas tienen muchísimas funciones dentro de nuestro organismo. Las purinas nos van a ayudar para la composición de ácidos nucleicos, que a su vez nos van a ayudar a producir el ADN y el ARN en nuestro organismo, participación en la síntesis de la energía, regulación de coenzimas, en fin. Tienen muchas funciones las purinas de nuestro organismo. Sin embargo, dentro del metabolismo de las purinas, el producto final es la producción del ácido úrico. Y en condiciones normales, por lo general, el ácido úrico se disuelve en la sangre y se elimina a través de los riñones en la orina. Entonces, no hay tanto problema. O sea, las purinas hacen su metabolismo, se ocupan de lo que tienen que hacer, pero el metabolismo final va a generar ácido úrico. El ácido úrico, en las personas normales, tenemos la fortuna de que se desecha por el riñón. Sin embargo, cuando hay un exceso en la producción de ácido úrico o una capacidad reducida para eliminarlo, se puede acumular en el cuerpo. Hay algunas condiciones médicas que pueden generar el incremento del ácido úrico, que ahorita más adelante voy a hablar de ellas, pero lo más importante es aquellos pacientes que tienen una ingesta excesiva de los alimentos que tienen purinas. Entonces, una ingesta constante, una ingesta durante muchos años de esta cantidad de alimentos que tienen, que son con alto contenido en purinas, van a hacer que el ácido úrico se empiece a elevar en el organismo. Va a haber una elevación constante de este ácido úrico y es a lo que nosotros los médicos conocemos como hiperuricemia, que son niveles elevados de ácido úrico. Entonces, esto puede llegar o pone en riesgo muy alto al paciente de que este ácido úrico tan elevado pueda cristalizarse. Se hacen como un tipo de cristales de urato, que son sales del ácido úrico y estas sales de urato, esta es una de las imágenes, así es como se ven los cristales de ácido úrico. Si nosotros lo vemos con una luz especial bajo el microscopio, vamos a ver este tipo de cristales. Estos son los cristales que se van a depositar en la articulación. Entonces, comemos muchas purinas o hay algún problema para eliminar el ácido úrico, entonces se va a empezar a acumular en nuestro organismo. Corremos el riesgo de que este ácido úrico tan elevado y con niveles tan altos en nuestro cuerpo se cristalice y estos cristales se van a depositar a las articulaciones. Diversas articulaciones, pero se va a ir a depositar a las articulaciones. Entonces, como van a incrustarse en las articulaciones, van a producir un proceso inflamatorio, van a llegar a las células de la inflamación, van a provocar dolor, enrojecimiento y demás. Entonces, este es el principal problema en este tipo de pacientes, es la elevación del ácido úrico, la producción de los cristales y estos cristales se van a ir a depositar a las articulaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué personas son las que van a estar en más riesgo de presentar esta enfermedad? La alimentación, si bien es importante, no es la única y vamos a ir revisando más o menos cada uno de ellos. Entonces, una alimentación compuesta principalmente como ya vimos en las primeras diapositivas de carnes rojas, de mariscos, de bebidas endulzadas con azúcar de frutas y de alto contenido de fructuosa, pues va a elevar finalmente el ácido úrico y esto puede poner en riesgo al paciente de desarrollar gota. El consumo de alcohol también es una de las causas importantes de que el ácido úrico se eleve, sobre todo la cerveza. Pero les vuelvo a repetir, no es el único factor de riesgo para que el paciente desarrolle gota. El sobrepeso, si el paciente tiene sobrepeso, obesidad, el organismo puede llegar a tener un poquito más de problemas para desechar la cantidad de ácido úrico de nuestro organismo y tener un riesgo alto de producir esta enfermedad. Si los he encontrado que los pacientes que tienen algún familiar que tiene o tuvo gota, tenemos riesgo de presentar también esta condición. Es mucho más común en los hombres. En cuanto a los hombres, se va a presentar con más frecuencia que las mujeres y sobre todo en una edad mediana, o sea, entre los 30 a 50 años. Obviamente se puede presentar en personas más jóvenes, no es lo más común. Lo más común es que le encontremos en un rango de edad entre 30 a 50 años. Cuando las mujeres están antes de la menopausia, es un poco más difícil que les produzca este tipo de problema. Una vez que ya entran en la menopausia, la prevalencia o se igualan un poquito el riesgo junto con los hombres, pero lo más común es que se presenten los hombres entre los 30 a los 50 años. Hay algunas enfermedades o afecciones que pueden aumentar el riesgo de que la persona padezca gota. Algunas de estas enfermedades son pues enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes maltratada, obesidad, enfermedades renales, algunas enfermedades cardíacas. Este tipo de personas tienen un riesgo incrementado de presentar también gota. Algunos medicamentos, algunos medicamentos pueden llegar a elevar la cantidad del ácido úrico, sobre todo, y algunos de ellos es la aspirina, sobre todo a pesar de que sean a dosis bajas, pero se dan durante periodos muy prolongados, sobre todo la aspirina a dosis bajas la presentamos o la prescribimos a pacientes con condiciones cardíacas para prevención y la damos durante periodos muy prolongados. Este uno de un efecto secundario de este tipo de medicamentos es la alza del ácido úrico en este tipo de pacientes. Algunos medicamentos para la hipertensión, como por ejemplo los diuréticos tiacéricos, la hidroclorotiazida, la clortalidona, también elevan los niveles de ácido úrico, entre algunos otros medicamentos. Y hay algunas causas secundarias, es decir, que propiamente dicho no es la hiperuricemia, sino que es una parte de la constelación de síntomas de algunos pacientes, como por ejemplo aquellos que tienen cáncer o tumores malignos. Este tipo de pacientes pueden correr el riesgo de una elevación importante del ácido úrico y generar finalmente ataques agudos de gota, como por ejemplo tumores malignos, leucemias, mielomas y algunas otras enfermedades pueden provocar de una manera secundaria la elevación de esta sustancia y finalmente pues la gota. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Los síntomas, pues como ya sabrán, habrán, como los síntomas principales son la afectación de las articulaciones. Por lo general los síntomas se van a presentar de una manera muy repentina, como les dije al principio de la plática. El paciente puede llegar a estar bien y de repente de un momento a otro empezar con un dolor intenso en la articulación, por lo general y lo que más comúnmente nos comentan los pacientes es que se va a presentar durante el transcurso de la noche. El dolor los puede llegar a despertar de una manera importante. La articulación que por lo general más se presenta en un inicio y en la mayoría de los pacientes es, le vuelvo a repetir, el del dedo gordo. En la base del dedo gordo, como nosotros conocemos como podagra, esa es la primera articulación que se va a presentar o la más común, pero no es la única articulación. Se pueden afectar muchas articulaciones, o sea, los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas, los dedos. En ocasiones una articulación, dos articulaciones, varias articulaciones. Pueden afectar muchas articulaciones esta enfermedad, pero por lo general el dolor, lo comentan, es mucho más intenso en las primeras horas. En las primeras 4 a 12 horas de que iniciaron los síntomas, por lo general el dolor va a ser extremadamente intenso. Los pacientes lo comentan como un dolor pulsátil, es decir, que les va a sentir que la articulación les está punzando, opresivo, como si lo estuvieran apretando e insoportable. Es un dolor muy, muy insoportable, sobre todo cuando el paciente tiene un ataque agudo en las primeras horas. Una vez que pasa el dolor más importante o el más intenso, el paciente puede llegar a continuar con molestias persistentes, es decir, el dolor articular puede quedar inclusive días o incluso semanas. El dolor no va a ser intenso como el ataque agudo de gota, pero van a sentir una molestia. La molestia va a permanecer en la articulación y les vuelvo a repetir, puede durar entre días a semanas. Van a encontrar las características típicas de una artritis que ya les había comentado, inflamación, enrojecimiento y dolor. La articulación la van a ver como por ejemplo este dedito como salchichón, gordo, caliente, doloroso, rojo. A medida que avanza la gota es posible que el paciente tenga dificultad para mover las articulaciones, va a estar rengueando el paciente, va a estar cojeando, no va a tener, no va a poder mover de una manera cómoda las articulaciones porque el dolor va a ser constante. Entonces estos son los principales síntomas que el paciente va a presentar con esta enfermedad, con la gota. ¿Cómo hacemos el diagnóstico los médicos? El diagnóstico, pues obviamente el contexto clínico del paciente, la edad del paciente, el género, el contexto en cuanto a las enfermedades, tiene obesidad, es diabético, es hipertenso, la alimentación no es muy buena y revisamos la articulación y encontramos las características propias de una artritis, pues por lo general es una alta sospecha de que el paciente pueda tener este tipo de problemas. Sin embargo, como les comenté también al principio de la plática, hay algunas enfermedades que van a aparecer o que van a tener también una afección de la articulación. Hay algunas enfermedades que también pueden provocar esta artritis, este enrojecimiento, este dolor, este hinchazón en la articulación, como la artritis reumatoide, una infección propiamente dicha de la articulación. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener golpes o accidentes en alguna articulación y esa articulación infectarse. Artritis oriásica, pseudogota, en fin, son varias enfermedades que pueden asemejarse a este tipo de problema, a la gota y entonces si nosotros los médicos llegamos a tener alguna sospecha clínica, que nos quede del todo claro el diagnóstico, podemos llegar a realizar algo que se llama artroséntesis. La artroséntesis es picar la articulación, que por lo general vamos a verla hinchada y esto es por la acumulación de líquido en la articulación como parte de todo el fenómeno de inflamación que está experimentando. Entonces, damos un piquete en la articulación y obtenemos líquido. Este líquido lo mandamos a estudiar entre todos los estudios que podemos llegar a solicitar, que entre ellos son para descartar que no hay una infección o algo por el estilo, es observar al microscopio este líquido para ver si encontramos cristales. Si encontramos cristales característicos de gota, pues bueno, el diagnóstico se hace en ese momento. También parte del análisis que nosotros podemos llegar a realizar dentro del protocolo diagnóstico que podemos realizar es la solicitud de los niveles de acidúrico. Sin embargo, sí es importante aclarar una situación. Si bien el acidúrico lo vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes constantemente elevados no es una regla. Hay algunos pacientes que pueden llegar a tener el acidúrico elevado toda su vida y nunca presentar un ataque de gota. Hay algunos otros pacientes que el acidúrico puede estar discretamente alto o en valores normales y presentar un ataque agudo de gota. Aún no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede en estas situaciones, por qué es tan irregular esta condición del acidúrico. Hoy en día todavía se sigue estudiando, hay algunos artículos, hay algunos ensayos clínicos que están estudiando, algunas otras mediciones en la sangre para que sea mucho más preciso, para tratar de determinar qué pacientes son los que pueden llegar a presentar gota y cuáles no. Tengo un video, de hecho, en mi canal que está dirigido más que nada al personal médico que hablo sobre un estudio de un análisis de sangre que parece bastante bueno, acetilo de glicoproteína en este tipo de pacientes que puede llegar a predecir con mucha mayor especificidad que los niveles de acidúrico, quiénes van a presentar ataque agudo de gota y quiénes no. Entonces, está bastante interesante, todavía sigue en estudio, hoy en día seguimos investigando qué tipo de análisis de sangre son los más precisos para determinar quiénes van a presentar y quiénes no. Este es un avance bastante importante, pero dentro de parte del tratamiento, como parte del diagnóstico, también podemos llegar a solicitar niveles de acidúrico, también podemos llegar a solicitar radiografías de la articulación afectada, sobre todo para el diagnóstico diferencial, para ver que no se trate de algún otro tipo de problema, que no encontremos alguna cosa rara en la radiografía que nos oriente hacia otro tipo de diagnóstico y no precisamente sobre la gota. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo podemos dividir en dos. Uno, para empezar, el ataque agudo. Para el ataque agudo, cuando el paciente tiene el dolor más intenso, cuando la articulación es cuando no la tolera el paciente, está el tratamiento en agudo. El tratamiento principalmente va a ser con antiinflamatorios no esteroideos, como cuáles, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometasina, selecoxib, heterocoxib. Hay una gran cantidad de medicamentos que podemos dar para este tipo de afección para tratar de desinflamar la articulación, para que ese proceso inflamatorio que se está generando por la incrustación de estos cristales en la articulación empiece a desinflamarse y controlar un poco el dolor. Obviamente, pues el tipo de antiinflamatorio no esteroideo que usted debe de tomar tiene que ser pues valorado por un médico especialista, por un médico que vea si no hay ninguna contraindicación, cuál sería el mejor antiinflamatorio en el contexto de usted, si tiene problemas de gastritis, si tiene problemas en el riñón, si tiene otras enfermedades agregadas, por cuánto tiempo, a qué dosis, en fin. Se tiene que individualizar el tratamiento de los antiinflamatorios no esteroideos. La colchicina es un medicamento que se ha ocupado desde hace muchísimos años que ayuda a reducir de forma eficaz el dolor por esta enfermedad. Sin embargo, tenemos una pequeña desventaja con este medicamento que en ocasiones la dosis que ayuda a mejorar o aliviar el dolor también puede llegar a provocar efectos secundarios gastrointestinales importantes como distensión abdominal, gases y diarrea, que en algunos pacientes puede ser tolerable, en algunos otros pacientes puede ser bastante incómodo, por lo que este tipo de medicamentos tenemos que darle un seguimiento estrecho para ver cuál es la dosis ideal para el paciente. Número uno, que la dosis tenga el efecto que nosotros queremos en la articulación, dos, que el paciente lo tolere y tres, si no tendremos que modificar el tratamiento de acuerdo al paciente y la respuesta del mismo. Y por último, los corticoesteroides. Si el paciente tiene una afección que no mejora con el tratamiento convencional con antiinflamatorios no esteroideos y con colchicina, o si el paciente tiene afección de múltiples articulaciones, si el paciente está postrado, si el problema es verdaderamente serio, podemos llegar a recurrir a los corticoesteroides, es decir, los esteroides. Sin embargo, es bien importante que este tipo de medicamentos, que este tipo de fármacos sean indicados bajo supervisión médica. Desafortunadamente en México existe una gran presentación de medicamentos que tienen esteroides y que son de venta libre. No necesitas una receta para comprarlos. ¿Cuáles son los más comunes? Artridol, Ardorzona. Estos medicamentos tienen, aparte del antiinflamatorio y relajante muscular, tienen un esteroide, que es la betametasona. Veratrin, Bebodinix también tiene betametasona, meticorten, prednisona, la dexametasona, calcor, que es de flasacor, que también es un corticoesteroide. Desafortunadamente, este tipo de medicamentos se encuentran en venta libre y hay pacientes que en ocasiones como les surtió efecto o porque la vecina o porque el amiguito o porque el tío o porque la abuela les dijo este medicamento me quitó el dolor de las articulaciones, los empiezan a tomar y como ven cierta mejoría los continúan tomando o acuden con el médico, les dejan el tratamiento con estos medicamentos y pues lo continúan, lo siguen tomando. El problema de estos medicamentos es que si bien van a ayudar a mejorar los síntomas en un inicio, a reducir el dolor, a reducir la inflamación, pues no es la cura de esta enfermedad porque obviamente la cura de esta enfermedad, si bien no se cura, más bien el control de esta enfermedad es mejorar los factores de riesgo que están haciendo que el paciente esté teniendo ataques agudos de gota. La ingesta de los alimentos, algunos otros fármacos que esté tomando, que estén incrementando los niveles de ácido úrico, alguna otra enfermedad que la está desarrollando, la ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces si el paciente no ve esos otros puntos y no hace cambios en los estilos de vida, va a seguir presentando gota, va a seguir tomando este tipo de medicamentos. Entonces va a ser un ciclo vicioso. El paciente no mejora los estilos de vida, va a tener ataque agudo de gota, se va a tomar el medicamento, va a volver a tener ataque agudo de gota, se va a volver a tomar el medicamento, va a incrementar la dosis del medicamento porque la primera dosis ya no le funciona, tiene que incrementarla. Y entonces este tipo de fármacos, los fármacos corticoesteroides o esteroides, tienen efectos secundarios muy importantes a largo plazo. ¿Qué efectos secundarios pueden provocar? Pueden provocar que la glucosa se eleve y provocar que el paciente se vuelva diabético, puede provocar gastritis, úlceras gástricas, osteoporosis, fracturas patológicas, insomnio, psicosis, síndrome de Cushing, en fin. La cantidad de efectos secundarios de estos medicamentos pueden presentarse por una ingesta de una manera inadecuada y por periodos muy prolongados, puede generar efectos secundarios muy severos. Este tipo de fármacos tienen que ser indicados por un especialista. Cuando nosotros indicamos este tipo de medicamentos, lo hacemos por periodos cortos a dosis bajas y si utilizamos dosis altas, hacemos con dosis reducción. Iniciamos con dosis bajas y la vamos reduciendo de una manera gradual hasta suspender el medicamento. Este tipo de medicamentos no se utilizan tan a largo plazo en este tipo de pacientes. Se tiene que utilizar con mucha cautela, con dosis muy específicas, por tiempos muy específicos y bajo supervisión médica. Es bien importante que usted no se automedique, sobre todo no se automedique con este tipo de medicamentos. Si hay un paciente que he tenido con mayores complicaciones o con abuso de este tipo de medicamentos, son este tipo de pacientes, los pacientes que tienen gota, porque generalmente sí es un dolor muy intenso, es un dolor muy incapacitante. Entonces en su desesperación yo entiendo que los pacientes acuden a este tipo de fármacos, pero siempre tienen que ser bajo una supervisión médica, porque número uno, no van a quitar el problema, lo único que van a hacer es estar postergando el alivio de una manera nada más superficial y van a tener un tratamiento muy largo con estos fármacos. Y cuando llegan a la consulta, porque me he encontrado con muchos pacientes, sobre todo en mi práctica pública, muchos pacientes que llegan, número uno, sin haber controlado la gota y número dos, con ya complicaciones de la enfermedad por el uso indiscriminado de este tipo de fármacos. Ya me llegan diabéticos, ya me llegan con síndrome de Cushing, con una gastritis muy avanzada que ya tiene úlceras, que el paciente ya sangró, en fin, con muchas complicaciones por el uso indiscriminado de este tipo de fármacos. Entonces mucho ojo, este tipo de medicamento solo tiene que ser indicado y bajo supervisión médica. Cuando el paciente no tiene un ataque agudo de gota, podemos llegar a utilizar otro tipo de fármacos, sobre todo para mantener los niveles del acidúrico bajo control, que bloquean la producción del acidúrico. Este tipo de medicamentos son el alopurinol y el febuxostat. Obviamente también tienen que ser indicados y prescritos por un médico especialista, sobre todo para ver si uno tiene alguna contraindicación, para ver cuál es la dosis ideal, si son el medicamento ideal para ustedes y también algunos otros tipos de medicamentos que facilitan la eliminación del acidúrico, como por ejemplo el Provenecid. El Provenecid en México no lo tenemos, no existe en México, pero es una de las opciones que se pueden llegar a tener en el tratamiento para eliminar el acidúrico del cuerpo por medio de los riñones. Y una cosa que me gustaría también tocar son las complicaciones. Si el paciente no tiene un adecuado seguimiento, tratamiento y modificación de los factores de riesgo, puede llegar a presentar este tipo de complicaciones. Esta es la gota avanzada. Así es como me llegan los pacientes en la institución pública que estuvieron tomando medicamentos esteroides durante periodos muy prolongados, sin realmente visitar a un especialista o un médico que supiera tratar de una manera adecuada esta enfermedad. Así se van a formar este tipo, los depósitos de cristal se van a ir acumulando cada vez más y cada vez más, cada vez más estos cristales debajo de la piel y en las articulaciones, formando estos nódulos que denominamos tofos. Este problema se le llama enfermedad por tofos, una gota tofácea. Los tofos pueden desarrollarse en varias áreas del cuerpo, en los dedos, en las manos, en las pies, en los codos, en los tendones, en el tendón de Aquiles, sobre todo. Y por lo general no son dolorosos cuando el paciente lo toca, incluso lo puede llegar a movilizar y no generar tanto dolor, pero puede llegar a abrirse. Es tanto el estiramiento de la piel que puede llegar a abrirse y cuando sale el líquido que está dentro de este tofo, por lo general es como yeso, tiene características como de yeso. Algunos pacientes se pueden asustar y confundirlo con pus, pero es un tipo de yeso, no es propiamente dicho pus, pero puede llegar a salir el relleno. Entonces, esta es una de las complicaciones importantes de esta enfermedad, que también se puede presentar, como les estoy poniendo en las diapositivas, en los codos, estas tumoraciones en los codos, a lo largo del antebrazo, en las rodillas, en los tobillos, en varias partes del cuerpo. Obviamente la foto del lado izquierdo es un problema extremadamente avanzado, inclusive ya tiene destrucción un poco de las articulaciones aparte de los tofos, y eso me lleva a la siguiente complicación. El paciente puede llegar a tener una gota recurrente. Hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar un episodio de gota y jamás en la vida volver a presentar ninguno, sobre todo si empezó con medicamentos, cambios en los estilos de vida, disminución de los factores de riesgo, y nunca vuelven a presentar un ataque de gota, pero hay algunos otros pacientes que pueden llegar a presentarlo de una manera constante y frecuente en el transcurso del año. Los medicamentos y los estilos de vida pueden llegar a prevenir los ataques de gudo en la mayoría de las personas, pero si no se trata a tiempo, si no tiene un seguimiento y un tratamiento, este tipo de enfermedad puede llegar a erosionar y destruir la articulación que está afectando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, dentro de las complicaciones, es la formación de cálculos renales. Los cristales de urato pueden acumularse en las vías urinarias y a su vez provocar cálculos renales. Y también durante periodos prolongados o la acumulación muy importante del ácido úrico puede también afectar y dañar a los riñones. Entonces, ¿cuál es la prevención? Pues llevar una vida saludable. Es la parte más importante para que no presentara ataques agudos de la enfermedad. Evitar los alimentos que ya les comenté al inicio de la práctica, que pueden provocar una crisis de gota, lo cual incluye alimentos con contenidos altos de purina. Es importante que si usted ya se le diagnosticó gota, si ya tuvo ataques agudos de gota, número uno, acudir con su médico, con el especialista, para ver cuáles son las opciones de medicamentos que mejor le toquen a usted. Y número dos, acudir con un nutriólogo, con un especialista en nutrición sobre este tipo de enfermedades, para que le establezca una dieta personalizada y le explique cuáles son los alimentos que no puede comer, cuáles son los alimentos que sí puede comer y le haga una dieta personalizada. Entonces, pues bueno, eso sería todo hasta el día de hoy. La verdad es que muchísimas gracias a todos los seguidores. Ya somos poco más de mil seguidores en el canal. Muchísimas gracias a todos, sobre todo las personas que me empezaron a seguir, los que me dejan comentarios, los que me dan un like en el video. Muchísimas gracias a todos ustedes. El canal sigue creciendo gracias a todos ustedes. Si creen que este video es de utilidad para algunos de sus conocidos, para algún familiar, para un ser querido, por favor, compártanselo. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.